¡Esa es nuestra vieja cabrón! Me encuentro un cruce entre Precious y Big Mama. Vamos a romperla. No mames. Aquí los pinches tracks de estas perras me la pelan. Solo estoy esperando que partan a Karim en dos. Ven para esto Karim sí es extrema. No mames, es lo mejor que me ha pasado en la noche. ¿Quién podría competir contra mi Big Mama y yo? ¡Legarador de esta noche! ¡The Winners y una discota desde el concursal de número uno! Danik y Mane son las que mejor bailan. Tania también se defiende. Karim es mi gallo. A ver si aprenden a bailar perras. Karim se aventó el mejor show que he visto por mucho, en mucho tiempo. Te mamaste, o sea, y muy pedo. Yo lo único que le dije a Karim fue, por favor, a eso no nos la podemos coger. Ya llegaron los típicos, tío. Acaban de aparecer dos venados muy débiles, bebés en el campo. Karim y yo nos vamos a chingar. ¡Buen provecho! Las gorditas de Karim y de Potro no están tan mal. Son muy feas, pero son buen pedo. Ya las calentamos. Estas dos bellezas hoy son nuestras. ¡Mai Ray! Ya se armó el pedo. ¡Yico, yico, yico! Esta noche ya tengo reservación en el despacho. ¡Pues, para quitar el mal de amor es un tequilita, ¿no? Tania está con toda la intención de mandarse a la lona gracias a un güey que no ha visto. Yo se lo dije a Tania, si tu novio no está y estás triste, yo te consuelo. Mira, Danik, ahí está Yahweh y con Tania. O sea, Yahweh, ¿es neta? Obviamente tú sabes cuál de mis amigas le gustas bien cabrón. No te hagas pendejo. Claro que es una opción porque digo, pues están los cuatro, pues uno, dos, tres, cuatro. Yo sé que si Tania no estuviera con su novio, estaría conmigo. Esto es Paramount Plus. Ve ahora en ParamountPlus.com